Y la guerra entre Daddy y la Nata por PPT. Me parece que le ponen el mismo nombre al programa de Daddy como para chicanear y producir todo esto que todos estemos hablando, todos estemos opinando y marca un poco la grieta porque son dos programas con el mismo nombre con dos miradas diferentes de la realidad. Entonces me parece que buscaba el impacto y el impacto lo logró. Y en cierto punto le sirve a los dos porque tanto la Nata se retroalimenta de lo que dice Daddy, se retroalimenta de lo que dice la Nata. Sí, me parece que te va a dar un poco de bronca que utilicen tu nombre que si era de tu programa que te lo agarre yo. Bueno, pero atrás del programa de Daddy también está Beards y PPT. Sí, claro, bueno, por eso. Es como un copyright. Nadie controló la vuelta y es bueno monologando y la manera que lo explicó. Nada, son dos productos que marcan un pasito más en la grieta.